¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! En este caso traemos al canal un número especial de la revista Jugón, el número de la... Bueno, que realmente es un número, no es un número, es la guía del mundial. La guía del mundial 2018 de la revista Jugón, una guía que sigue el camino del gran negocio que se está marcando Panini con este mundial a costa de todos nosotros, una guía que seguramente no venderían ni a tiros, a no ser que hagan lo que han hecho, que es meter de regalo tres ediciones limitadas de Adrenalin de la selección española, junto con dos sobres, que es por eso porque las compramos todos, hay que ser realistas, hay que ser sinceros, y que seguramente pues veremos un poco así, haremos un repaso interno por la guía a ver cómo viene, pero bueno, que la hayan sacado ahora y que no hayan esperado a las listas definitivas de todos los países que van a participar en el mundial, que ya han salido a día de hoy y que la hayan... Bueno, en fin, cosas de Panini, o sea, que os voy a contar que no sepáis ya, las estafas ya continúan, ¿no? De la bajísima calidad de los stickers, la subida de los precios, la baja calidad de material de las cartas, la colección llega a España y nos llega incompleta, con solo las limitadas de España, no hay sobre Premium, no hay sobre Premium Oro, o sea, es una concatenación de patadas a los coleccionistas, y ahora parece ser que Prism, que una colección que llegó a España en el mundial de 2014, que hubo en la Eurocopa del 2016 que llegó aquí, que se vendió a nuestro país una colección que valía cada sobre 5 euros, pero una calidad tremenda, tremenda, pues parece que no llega porque Panini le he escrito por Twitter y directamente me han ignorado, pues muy bien, ahora me diréis, papadre, ¿por qué sigues comprando Panini, tanto que rajas de Panini? Pues porque, una, estamos en un monopolio, porque si yo quiero coleccionar el mundial no me quedan más cojones, y así lo digo, claramente que comprar Panini porque no me queda más remedio, soy coleccionista y me gusta, entonces lo voy a seguir haciendo, ¿y por qué? Porque siendo consumidor y consumiendo, eso me da derecho todavía más a criticar lo que estoy consumiendo, entonces a eso se debe, pero bueno, me dejo de rollos, vamos al lío, vamos a abrir 5 eurazos esta guía del mundial de jugón, que ya os digo, si no fuera por las ediciones especiales limitadas que nos trae de la colección de Adrenaline, no la compararía ni el dato, eso ya os lo digo yo, pero vamos al lío, vamos al lío, tenemos por aquí, para empezar, las ediciones limitadas prometidas, para completar la colección española, entre comillas, Marco Asensio, Isco Alarcón y Koke Resurrección, ahí está, 92 de control, Koke, destacado, 99 de control, Isco, madre mía, qué tochada de carta, con 91 de ataque, ojo, ojo a Isco, madre mía, y 94 de control, porque, perdón, 94 de control, Marco Asensio y 92 de ataque, pero la tochada de esta carta de Isco, 99, casi un nivel balón de oro, por así decirlo, madre mía, aquí se han columpiado de narices, después, vamos a abrir estos dos sobres, como bonus track de este vídeo, y, en lo que es la revista se refiere, vamos a ver, vamos a ver un poco, así por encima, ¿no? Pues nada, viene a ser una revista jugón, pero en versión mundial, ¿no? Explicándote un poco, pues los equipos que juegan, los jugadores así un poco que pueden estar, pues, por ejemplo, Marcos Alonso sale aquí, vale, pues muy bien, Marcos Alonso, que no va a estar en el mundial, Rodri, que no va a estar en el mundial, Parejo, salía por ahí, Morata, por favor, Morata, tanto cuesta esperar y hacer una revista decente, es como las colecciones, parece que lo hacen a posta, es tremebundo, y nada, son, resumen un poco de todas las selecciones que van a participar, a ver, en otras cosas está bien, ¿no? Porque hay ciertos datos que sí que los da con veracidad, y hay algunos jugadores que los destacan, y efectivamente, son jugadores destacables, o sea, hay algunas cosas de la revista en general, y de la guía en concreto, que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con ellas, y sí, te puede ayudar, pero, en general, en líneas generales, es muy, muy mejorable, los posters, de toda la vida, y bueno, esto continúa con los equipos, que también vemos ahí, Costa Rica, Suecia, Inglaterra, no pierdas esquista, por ejemplo, aquí, Nordin and Rabat, Brian Ruiz, Etan Kur, Kevin De Bruyne, Dybala, Gonzalo Guedes, Joshua Kimmich, en serio, una serie de jugadores, Paolo Guerrero, que parece ser que se va a perder el mundial por el tema del dopaje, sale ahí en la guía, en fin, una serie de cosas, pues que, realmente, pues no, no vienen a cuento. El tema este de retro, del revival, está muy chulo, esto sí que está muy bien, sobre todo para los señores mayores, como yo, que hemos coleccionado esas colecciones, yo me acuerdo de hacer esta, de Francia 98, las del mundial de Corea, y todas estas que son más actuales, pues está bien rememorarlas, eso está muy bien, esto fuimos los mejores, etcétera, etcétera, y aquí se termina esto, y luego después, pues nada, te comentan cómo conseguir las limitadas de la selección española, que son las únicas que se venden aquí, en España, y para de contar, así que, bueno, 5€ en esto, que realmente, los 5€ nos inviertes en esto de aquí, ¿no? En las 3 limitadas, y lo que nos va a venir de nuestros 2 sobres, de un 2 sobre es que no tengo mucha esperanza en que me salga lo decente, pero bueno, vamos a tentar a la suerte, y a ver, y a ver qué nos sale, venga, primer sobre de regalo, tenemos aquí a Amiri de Irán, continuamos con Aris Seferovic, el ex delantero de la Real Sociedad, creo que ahora mismo está en el Benfica portugués, suizo, Davinson Sánchez, el defensa del Tottenham, David Ospina, portero también colombiano del Arsenal, una carta fans favorit de Medi Benatia, el famoso defensa central de la Juve, que cometió el penalti sobre Lucas Vázquez, en aquella eliminatoria de la Juve, Real Madrid, pues ese, ahí lo tenéis, Benatia, fans favorit, con carta especial, y en gol o cante, el ex del Leicester City, en el Chelsea, el francés, el medio centro, pues nada, un sobre con una fans favorit, que no es nada del otro mundo, gracias, bueno, gracias, una fans favorit, que es como, bueno, una carta más, ¿no? Una carta más, y el otro sobre de regalo, el Kun Agüero, y después tenemos por aquí a Pepe, conocido por todos, John Stones, defensa del Manchester City de Guardiola, Sadio Mane, pedazo delantero del Liverpool, en Senegalés, el Neni, el egipcio de medio centro del Arsenal, y, bueno, esta carta bien, 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 un double trouble de los nigerianos Víctor Moussis y Amez Moussa, sí señor, dos jugadores en Nigeria, Moussis en el Chelsea, y Moussa, si no recuerdo mal, estaba en el Leicester City, si no se ha marchado, 95 de ataque, 95 de ataque, ojo, que esta para el juego puede venir muy bien esta carta, bien, 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 bueno, vale, vale, hay que tener en cuenta que, bueno, tres elecciones limitadas, más los dos sobres, son 5 euros, cuando cada sobre lo están cobrando 1,50 euros, es comprensible que podemos llegar a pagar esto, pero, bueno, a mí, chicos, a mí me sigue chirriando todo esto, bueno, ya os lo dije, la bajada de calidad, la subida de precio, las cortes de las colecciones, no miran nada por el coleccionista, pero nada, es todo un monopolio, solo se mira la pasta, que, bueno, realmente es el objetivo de una empresa, ¿no?, hacer dinero, pero hay que tener un poco más de sensibilidad y de cuidar más a los coleccionistas, que somos los que mantenemos el negocio de los cromos, así que nada, chicos, dejad vuestras opiniones en los comentarios, si queréis ver más, dejad vuestro like, lo dicho, los comentarios, suscribíos al canal para que sigamos creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.